Otra vez le traemos información útil para aquellos que andan buscando este vehículo familiar con financiamiento en estos momentos que está duro conseguirlo, por supuesto de qué estamos hablando. Claro que sí, quiero mostrarles esta Chevrolet Track 2018, como pueden ver la full extra ya trae lo que son asientos de cueros, controles en el timón, sus cuatro ventanas eléctricas, halógenos, rines de lujo, sensores de retroceso, cámara de retroceso, su pantalla táctil aproximadamente de 7 pulgadas, sus barras de techo, trae también lo que es el quemacoco o sonrop, como lo conocen muchas personas. Es una camioneta que viene totalmente equipada, no necesita añadirle ningún otro accesorio. Estos vehículos americanos traen la característica que también traen el mando en el timón, ¿verdad? Correcto, controles o mando en el timón, puede controlar sus llamadas, controlar el volumen del radio, cambio de emisoras, incluso este vehículo en particular trae una aplicación que se llama Chevrolet MyLink. Usted puede conectar su teléfono y puede proyectar en la pantalla todo lo que usted tiene en su teléfono precisamente para no irse distrayendo a la hora que usted va conduciendo. Puede controlar desde los mandos todo lo que usted tiene en su teléfono y proyectarlo en la pantalla. Me encantó, de verdad que esos rines de lujo que trae y los trae de fábrica son bellísimos. Realmente aquí en Zona Automotriz les presentamos las primicias. Lo mejor, el financiamiento. Esta camioneta aplica financiamiento con Crédit Q. Pueden aplicar todas aquellas personas asalariadas, profesionales independientes, personas con negocios propios con ingresos mínimos de 700 dólares. El plazo de financiamiento es a 72 meses de plazo. De momento se está solicitando lo que es el 30% de prima con esta camioneta, incluyendo siempre su garantía. Pero estamos en febrero todavía. ¿Se mantienen las promociones y las condiciones? Claro que sí. Bueno, este fin de semana estuvimos de feria y estamos prolongando la feria por todo el mes de febrero. Así que yo les invito a que ustedes aprovechen todo el mes de febrero las condiciones y las facilidades de crédito para aplicar a financiamiento con nuestros vehículos. Gracias. A la orden. Jennifer, muy encantadora. Sus palabras son útiles. Y amigos, si usted quiere tener su vehículo en estos momentos, hay financiamiento disponible, ofertas del mes de los enamorados. Nosotros se lo hemos traído aquí, en Zona Automotriz.